La reforma fiscal 2014 generó más daños en el mundo. La formalidad de las empresas es una tarea. La economía americana avanza literalmente. La proveeduría matiladora sigue siendo el gran teniente de los Estados Unidos. La transparencia gubernamental continúa siendo talón de los Estados Unidos. Las leyes antilapados. Solo Negocios Radio. Las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx Página de internet. www.solonegocios.mx Facebook. www.facebook.com diagonal solonegocios.mx Twitter. Arroba solonegocios. Y recuerde, no es nada personal. Son Solo Negocios. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Estamos, como cada lunes, transmitiendo aquí en vivo a través del 1300 AM Radio Mexicana y a través de las redes sociales de Facebook de Solo Negocios Radio. Y en unos momentos más, transmitiré y compartiré también a través de la página de Conafi. Página de un servidor, Guillermo Soria, quien estará acompañándolos durante la próxima hora. Tenemos algunos temas que quiero compartir con ustedes el día de hoy. Temas diversos, temas variados, como cada lunes. Estamos esperando, bueno, ya sabemos que en unos días más tendrá que aprobarse ya en definitiva las reformas o las leyes que aplicarán para el próximo año, el 2022, en cuanto a la ley de ingresos, que prácticamente ya está aprobada. Ya sabemos que los diputados ya la aprobaron. Ahorita estamos nada más en algunas discusiones y esperando que los senadores la aprueben y pues se publique. ¿Cómo va a quedar? Yo creo que por lo que se ha habido, no se ha escuchado, no ha habido mucha discusión en estos temas fiscales que se aproximan, por lo que no creo que salga algún cambio de lo que ya se aprobó. ¿Qué vamos a resaltar y qué hemos resaltado en estos temas, en estos puntos que van a ser importantes para el próximo año? Bueno, tiene un cambio muy, muy grande en cuanto a las personas físicas, en cuanto al régimen de confianza que se llama ahora régimen de confianza para las personas físicas. Es un régimen en donde el impuesto es muy bajo y por lo tanto se invita o es tentador participar en él. Podrán participar todos los contribuyentes que tengan ingresos de hasta tres millones y medio de pesos al año. Entonces, pues es un ingreso, pues se puede decir que atractivo e interesante en este régimen de confianza. Acuérdense que la idea es que paguen entre el 1 y el 2.5 por ciento de impuestos sobre sus ingresos brutos. ¿Qué son los ingresos brutos? Acuérdense, los ingresos brutos son las ventas sin disminuir ningún costo ni gasto. Es lo que efectivamente cobramos únicamente, es lo que se cobra. Entonces, en este régimen nuevo de confianza, pues por eso se llama así de confianza, porque confío en que tú vas a declarar tus ventas y yo te voy a cobrar un impuesto muy bajo. Es lo que hemos buscado durante muchos años. Sin embargo, no podemos caer en que, ah, pues voy a pagar muy pocos impuestos. Va a estar prácticamente regalado el pago de impuestos. Entonces, imagínense el 2.5 por ciento de impuestos al año, pues no es prácticamente nada. Pero no, eso es el impuesto sobre la renta. Y acuérdense que todos los contribuyentes por lo menos pagamos o tributamos en dos impuestos, o la mayoría de los contribuyentes. Que es el impuesto sobre la renta, que es el impuesto sobre nuestras ganancias, y el impuesto al valor agregado. Que es el impuesto que paga el consumidor final. Entonces, el impuesto que paga el consumidor final no está contemplado de ninguna manera en este régimen. A mí me preocupa considerablemente, puesto que ahorita el régimen del pequeño contribuyente contempla un subsidio para los pequeños o micro pequeños, vamos a llamarle así, contribuyentes, inclusive las tienditas o los puestos de abarrote que tienen ingresos de 100 mil pesos al año, o cosas así, que ya es mínimo, pero ellos también manejan un subsidio. Y a los negocios que manejan ventas al público en general, sí hay un subsidio para el pago del IVA. De hecho, esto cuando surgió el régimen de pequeño contribuyente, se modificó en los primeros años, puesto que también contemplaba este subsidio al 100%, y después se dieron cuenta de que los estaban haciendo, los estaban exentando de todo el IVA, y no debería de ser así. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, todos tenemos, por lo general, un costo que deducir. Es decir, tenemos compras que hacemos, y esas compras tienen un IVA. Ese IVA, por lo tanto, lo deberíamos de poder acreditar contra nuestras ventas, o contra el IVA que nosotros cobramos. Y de esa manera, disminuir el IVA que pagamos. Ahora, ¿qué va a pasar en este régimen de confianza? Va a pasar algo muy interesante. El IVA no está contemplado. Por lo tanto, vamos a tener que llevar una contabilidad para poder registrar las operaciones que el IVA efectivamente cobrado y el IVA efectivamente pagado, para así determinar el IVA por pagar, si es que tenemos un IVA que pagar. El problema es que, como nos dicen, en este régimen no necesitas tener gastos porque vas a pagar sobre tus ingresos. Podemos caer en la tentación de no estar solicitando, quitarnos del problema de estar solicitando que nos facturen las compras. Entonces, al no solicitar una factura a nuestro nombre, no vamos a tener un IVA acreditable que podamos disminuir, y eso nos va a originar, obviamente, un pago alto de IVA. Hace cuatro semanas, más o menos, tres semanas, cuatro, hice un análisis, les presenté aquí a ustedes en el programa, un análisis con números reales, estimando un porcentaje de compras que llevaran IVA y un porcentaje de gastos o compras sin IVA, ¿verdad? Como la nómina, el seguro social, cosas en ese sentido. Entonces, en base a eso, obviamente, sí se nos va a disparar el pago. Entonces, quizás una empresa, un negocio mediano, un negocio que lleva una administración, pues entiende perfectamente que hay que separar el IVA, que una parte del IVA no es nuestro, que vamos a tener que llevar una contabilidad para poder acreditar ese IVA, y cosas así. Sin embargo, muchos pequeños contribuyentes que están ahorita de restaurantes, de pequeñas fondas, de talleres mecánicos, de señoras que vienen en sus casas, cosas en ese sentido, pues no van a llevar o no van a tener la capacidad de llevar ese control del IVA y posiblemente su pago se les incremente. Ahora bien, dice también en esta reforma que vamos a poder utilizar las aplicaciones que pone el SAT en su página, en el portal del SAT, para llevar la contabilidad o para llevar o calcular los pagos. Me imagino que en esas aplicaciones, pues también se podrá llevar el control del IVA que tenemos que pagar, ¿no? Porque se supone que en este régimen de confianza no deberíamos de tener que llevar una contabilidad. Entonces, quiero pensar que en el portal del SAT me van a aparecer las facturas que yo emití y cobré y van a aparecer las facturas que yo pagué. Quienes han hecho una declaración anual, por ejemplo, los gastos personales de las personas físicas ya aparecen precargados en la declaración anual y lo único que tenemos que hacer nosotros es validar esos gastos para ver si los vamos a considerar. Quizás algo así vaya a aparecer para el régimen de confianza en cuanto al IVA, ¿no? Que digamos, este gasto ya lo pagué, este gasto ya está cubierto, por lo tanto tengo este IVA creditable y al último me genera una diferencia. Pero en el cálculo que estuve haciendo, pues como les digo, me llama mucho la atención de que pues sí se va a aumentar el pago, ¿no? Entonces recuerden que la autoridad tiene que recabar. O sea, es muy bonito decir, nada más vas a pagar el 2.5%, pues sí, acuérdense, van a pagar el 2.5% sobre sus ventas antes del IVA, más no sobre el IVA. Y en cuanto a este tema, también viene por ahí ya una campaña muy fuerte, inclusive en la miscelánea, también en algunas modificaciones, en donde el SAT va a tratar de ir tras las personas que venden o que hacen operaciones en sus casas, por ejemplo, las ninis, o no me acuerdo cómo le llaman, nanis, o no me acuerdo cómo le llaman, y no me acuerdo cómo le llaman. Se perdió la comunicación, no estoy transmitiendo el día de hoy desde mi oficina, y eso puede ocasionar a lo mejor que tenga algunos problemas de comunicación. Espero que ya me estén escuchando. Les decía que, si es así, les decía que la autoridad va a hacer una campaña muy fuerte en los próximos meses, incluso en el próximo año, para que las personas que tienen operaciones informales las lleven a la formalidad. Y eso lo podemos ver en donde ya se autorizó que ahora todas las personas, y recuerden que la ley dice, todas las personas mayores de 18 años deberán de inscribirse en el registro público de contribuyentes, en el RFC, el Registro Federal de Causantes, perdón, o de contribuyentes. ¿A qué vamos con eso? Dice, todas las personas mayores de 18 años, ya en las semanas pasadas hubo un debate muy fuerte, porque decía que lo que querían hacer era que los jóvenes se dieran de alta. Y yo creo que estamos perdiendo el enfoque, ¿no? Como dicen, nuestra autoridad ya nos ha demostrado varias veces que es muy inteligente y que le gusta distraernos, ¿no? Con bombas de humo. Y una bomba de humo, por ejemplo, es el hecho de que digamos que esta reforma va dirigida a los jóvenes, cuando al final de cuentas va dirigida a todas las personas mayores de edad. Es decir, todos los que posiblemente puedan ser contribuyentes, todos los que en algún momento puedan obtener un ingreso, ¿sí? Y yo me acuerdo, y si me remoto a cuando yo era estudiante y que me enseñaron las primeras materias fiscales, nos decían, ok, los impuestos se causan sobre cuando una persona se dedica al comercio, se dedica a una actividad comercial o hace de esta su manera de vivir. Es decir, que recurrentemente realiza operaciones que le generen una utilidad. Yo me acuerdo que esas eran las bases sobre las que pagábamos impuestos, pero ahora no, ¿verdad? La ley y todos los cambios que se han enfocado ya no están dirigidas a sobre la persona que se dedica a la actividad comercial, sino a todo aquel que recibe un ingreso. Todo aquel que tiene una percepción, un ingreso, entonces deberá de pagar impuestos por ese ingreso. Si vemos estrictamente, pues es lo correcto, porque al final de cuentas el impuesto sobre la renta se paga sobre un incremento en nuestro patrimonio real, en nuestras rentas, en nuestro patrimonio. Sin embargo, pues no todos los depósitos o los ingresos que tenemos representan un incremento. Entonces, mucho cuidado quienes se dedican a actividades esporádicas de comercio, quienes ventan productos usados, porque estas reformas van dirigidas hacia este tipo de personas y no contribuyentes de personas. Vamos a un corte y continuamos ahorita después de estos. Voy a revisar mientras aquí mi audio. Gracias. Voy a tratar de compartir todavía. Como les digo, no estoy trabajando desde mi computadora habitual. Entonces, eso me complica un poquito. Se me complica aquí con los... se me vicia de repente los audios. Listo. ya lo estamos compartiendo. Quienes me escuchen en la... en las redes. Nos estén escuchando. Gracias. Vamos a ir transmitiendo aquí en vivo. Si hay algún comentario que me quieran hacer a través de la página, alguna pregunta, como siempre les comento, ya sea en este programa o para los siguientes programas, pues bienvenidos. Vamos a tratar de contestarlos o vamos a tratar de traer a las personas indicadas para que nos ayuden a solucionar estas preguntas. ¿No? Vamos a ver qué podemos solucionar. Podemos revisar en cuanto a esto. vienen cosas difíciles, vienen cosas para el próximo año. Vamos a ver cómo se pone, cómo pinta. con estas reformas que por lo que veo ya no va a haber muchas modificaciones, así que pues vamos a tener que tomar al toro por los cuernos y adaptarnos como siempre terminamos haciéndole, ¿no? Como contribuyentes, al final de cuentas, este... pues la autoridad nos tiene agarrados, ¿sí? Nos tiene cautivos y fáciles, ¿no? Ahora con los esquemas de recaudación electrónica del buzón tributario, que fue un acierto muy grande, que no fue de esta administración, eso ya venía desde antes, pues se nos tiene perfectamente identificados y avisados y no hay para dónde irnos, ¿no? hasta para las multas, la aplicación de las multas ya son prácticamente en automático, así que no tenemos ni para dónde hacernos en caso de que tengamos alguna sanción o nos aplique alguna multa, puesto que ya nos avisan a través del buzón electrónico y no hay para dónde podamos, este, correr. Inclusive ya estamos ahora avisados en automático, así que eso nos complica todavía más cualquier... cualquier información en ese tipo, en ese caso. Espera, a ver que nos... vemos nuevamente el aire. Después está pausando. Ya estamos al aire nuevamente, buenas tardes a todos los que nos están escuchando a través del 1300 AM Radio Mexicana, mi nombre es Guillermo Soria, es un gusto estar con ustedes como cada lunes que me estén escuchando, que nos escuchen a través de nuestra página de Facebook que es Conafi, nos pueden localizar en Conafi, nos pueden escuchar también en la página de Solo Negocios Radio, otra vez en la página de Facebook, de la red social o de Nuevo Meta, ¿no? que le van a llamar ahora. que nos dijeron ya que el nombre de la página no cambia, que nada más cambia el nombre de la empresa de Mar, un pequeño, uno de los más ricos del mundo, con esto de las redes sociales, en donde a todos nos han viciado y hayan logrado convencernos de participar, pero no nada más de eso, sino que también la utilizamos para trabajar, para vender productos, y en ese tema me quedé ahorita antes de irnos al corte, en donde ha crecido inclusive las redes sociales ya, si tú creas una página de Facebook, ya hay una sección que se llama Tienda, en donde tú puedes anunciar productos, te los va a poner por categoría, te los divide por mercado, o sea, es una herramienta increíble para comercializar cualquier tipo de producto, entonces, pues la autoridad se dio cuenta de que ya son el volumen de comercio, que se da a través de las redes sociales, es muy grande, entonces, ¿qué está haciendo la autoridad? Pues ya dijo, ya lo mencionó, va por todas aquellas personas que realizan actividades comerciales aún y cuando no hacen de esta su forma de vida o su forma de generar ingresos fijos, sin embargo, sabemos que mucha gente sí genera ingresos considerables y permanentes a través de estas redes sociales, sabemos que podemos publicar el año pasado ya entró en vigor las modificaciones para las tiendas en línea para los llamados marketplace en donde ya están obligados o a pedirnos el alta y hacernos una pequeña retención o hacernos una retención muy alta de impuestos sobre la renta y entregarnos la diferencia, ¿no? ¿Por qué? Pues ya vio la autoridad que de ahí puede sacar una tajada muy importante de ingresos en cuestión de impuestos sobre la renta entonces, pues bueno, ¿qué estábamos hablando? Que ahora tenemos que tener mucho cuidado todos los que realizan operaciones en efectivo, todos los que realizan operaciones en las cuentas prestadas a través de las cuentas bancarias de las tiendas de autoservicio de conveniencia, todas esas tiendas son reportables, todas esas tiendas informan o deben de informar las operaciones y entrando a eso yo quería o quiero recordarles que hay una ley una ley que es la ley para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, fíjense el pequeño nombre de esta ley hace el año antepasado si es que no muy poco tuvimos en el programa unos expertos de parte de Key Consulting un despacho muy importante aquí en la ciudad y nos platicaron sobre esta ley ley para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita ok esta ley nos restringe en cuanto a las operaciones en efectivo pero también nos obliga a presentar a identificar a quien realiza esas operaciones y presentar algunos avisos en la semana pasada un cliente de la oficina me decía oye voy a vender un terreno que está en nombre de la empresa porque necesito recursos para la empresa necesito capitalizarme y pues me van a pagar en efectivo y ojo porque esta ley tiene algunas restricciones que si que si infringimos estas restricciones vamos a poder nos van a poder sancionar y las multas pues son cantidades fuertes y en cuanto a la venta de los terrenos o de las propiedades de los bienes inmuebles aquí está la primera restricción no se pueden realizar operaciones en efectivo por las siguientes operaciones y montos esto no es nuevo esto ya viene desde el 2019 o antes inclusive la compra venta de bienes inmuebles no puede realizarse por más de 719 mil 200 pesos en efectivo es decir aunque yo acuda con el notario para realizar una operación no me pueden pagar esa operación en efectivo tiene que ser a través de transferencia bancaria de cheque o alguna operación bancarizada si yo recibo ese dinero por la venta esa propiedad por más de 719 mil 200 pesos entonces yo voy a estar infringiendo esta ley y me pueden sancionar entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto vehículos por ejemplo no se pueden pagar vehículos en efectivo ya sean nuevos o usados ojo porque muchas veces nos vamos con la creencia de que son únicamente esto nada más se aplica para las agencias de carros y para vehículos nuevos y no es así si yo como persona física que no tengo actividad empresarial o aún peor aún que me dedico a alguna actividad empresarial algún negocio y vendo un vehículo nuevo usado no puedo recibir efectivo por más de 287 mil 680 entonces y acuérdense de este monto 287 mil 600 este monto es vigente en este 2021 porque todo esto está expresado en UDIs y pues es al tipo de cambio de la UDI o al valor de la UDI durante este año entonces de las sumas perdón este tampoco puedo hacer operaciones de compraventa de joyería relojes piedras preciosas metales preciosos en efectivo por más de 285 mil boletos o sorteos tampoco puedo participar en sorteos por más de 285 mil no puedo comprar acciones en efectivo si yo participo quiero participar en un con una persona moral y le digo te voy a aportar con 287 mil pesos en efectivo para que me des acciones y empezar un negocio no puedo hacer ese negocio si aporto más de 287 mil tampoco puedo pagar rentas por cantidades mayores a 287 mil 680 pesos en efectivo estas operaciones están restringidas que significa que no las puedo realizar puedo realizarlas por menos de estos montos pero por otro lado también estoy obligado a identificar a los sujetos que participan en esta operación es decir si yo voy a vender un terreno tengo que identificar a quien se lo estoy vendiendo o si yo voy a vender un reloj un carro alguna propiedad algo tengo que identificar pero también en algunos casos tengo que dar aviso entonces aquí la ley tiene dos momentos uno que le llaman numbral de identificación y numbral del aviso es decir yo tengo que tener nada más los datos para si el día de mañana la autoridad me dice oye detectamos que realizaste una operación efectivo por más de 287 mil pesos si efectivamente la realicé y aquí está la información siempre y cuando sea permitido realizar esa operación o la realicé en cualquier monto y aquí está la identificación de las personas con las que realicé esta operación y aquí están por ejemplo juegos juegos de azar si yo realizo una operación por más de 29 mil pesos tengo que identificar y tengo que dar aviso si es por más de 57 mil 804 pesos ojo con eso 57 mil 804 tengo que hacer este por ejemplo pagos a las tarjetas de crédito hasta por 72 mil pesos tengo que identificar pero más de 115 mil tengo que dar aviso monederos electrónicos son 57 mil 805 cheques de viajeros siempre tienen que estar identificados no puedo comprar un cheque de viajero y no identificarme tengo que identificar y los bancos porque normalmente los bancos son los que los emiten tendrán que dar aviso de los cheques de viajeros si compro más de 57 mil pesos servicios de construcción siempre tienen que estar identificados cuando realizo alguna construcción o mejor en la casa de habitación pero tengo que informar si son por más de 719 mil pesos comercialización de piedras y joyas relojes y demás tengo que identificarlos si son hasta por 72 mil y dar aviso si son más de 143 mil esto ya no estamos hablando de operaciones en efectivo ya es como sean sencillamente por haber realizado alguna de estas operaciones que son las que le llaman actividades vulnerables si un blindaje de un vehículo por 214 mil identificarlo y por 247 mil 432 mil dar aviso este derecho de uso y goce de bienes por 143 mil identificado y por 287 mil dar aviso recepción de donativos las mismas cantidades e inclusive los activos virtuales también los tengo que identificar y dar aviso ¿qué significa esto? que nos están cerrando los círculos por varios frentes ahorita nosotros tenemos que informar tenemos que dar aviso si estamos realizando operaciones de alguno de estos tipos pero también las autoridades o los bancos nos van a bloquear o nos deben de bloquear si realizamos operaciones en efectivo entonces yo por ejemplo si voy a un banco y le digo vengo a depositar este millón de pesos porque vendí un terreno en efectivo pues en realidad no me lo debería de poder aceptar ese dinero el banco porque está prohibido que yo realice una venta de un terreno por ese monto tendría que ser por menos de cuánto dijimos en 719 mil para la venta de una propiedad entonces aquí ya me estoy limitando nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque si realizamos este tipo de operaciones pues vamos a caer en sanciones y lo peor aún que son sanciones que están vinculadas o que los contempla la ley de recursos de procedencia de prevención de identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita o sea posibles delitos de lavado de dinero entonces la unidad que vigila el lavado de dinero pues es un poco más estricta y tiene más autoridad que la unidad fiscal porque aquí no estamos hablando de las personas que estén dados de alta y estoy viendo si evadiste tu impuesto sobre la renta sino va más allá y están tratando de buscar si realizaste alguna operación de lavado de dinero y pues muy sancionables y las multas aparte son muy altas muy onerosas entonces pues ojo con esto con esto voy a cerrar prácticamente este tema de los cambios que esto no es un cambio sin embargo va muy amarrado va muy de la mano con lo que pretenden hacer acuérdense que ya viene o ya autorizaron que se den de alta todas las personas que sean mayores de 18 años entonces no se refiere a los jóvenes tengan cuidado los adultos mayores las amas de casa el tío la abuela el papá que se dedica al hogar pero que por alguna razón este tiene alguna operación algún depósito algún vendió un bien o algo debe de estar dado de alta en el SAT entonces ¿qué significa esto? que todas las personas de 18 años en adelante aquí en México todos deberemos estar inscritos en el SAT y yo creo que esto a lo mejor dice por alguien el otro escuchaba ¿qué tiene de malo? en Estados Unidos nos dan el número del seguro social desde que nacemos que el número del seguro social al final de cuentas está ligado al IRS que viene siendo el SAT americano al sistema de recaudación de impuestos de Estados Unidos pues sí igual yo puedo obtener mi RFC pero eso no quiere decir que yo tenga alguna actividad y en cambio en el momento en que los inscribimos a todas las personas en el SAT entonces ya están sujetas a poder caer en omisiones o en en omisiones de obligaciones que establecen las leyes ¿no? porque el hecho el simple hecho de estar inscrito en el SAT ya me da o me representa obligaciones como contribuyente entonces hay que tener cuidado y hay que ver dónde va a estar la división o dónde va a estar el filo en donde estar dado de alta sin obligaciones o estar dado de alta y que se detecte que yo realicé alguna operación financiera económica etcétera y que por esa obligación debí de haber presentado alguna declaración o algún pago de impuestos y como ya estoy dado de alta en el SAT pues ya estoy identificable ya debo de tener un buzón electrónico y ya me van a poder sancionar ¿no? entonces pues dónde va a estar el límite de esta medida pues está difícil la autoridad ahí los diputados lograron meter ahí un último renglón en este artículo en donde dice que no serán que cuando hablaba de que se estarán obligados a darse de alta los mayores de 18 años lograron meter una línea que dice que se darán de alta sin obligación y no serán obligados o no serán multados en caso de no hacerlo pero eso no quiere decir que no tengan la obligación fíjense aquí yo caigo en esto para alguien dijo que era de un redundante eso ¿no? pues sí o sea tienes que darte de alta y nada más estoy diciendo que pues si no te das de alta no te multo ¿no? pues entonces ¿para qué quieres que me dé de alta? ¿sí? pero por otro lado si yo ya me di de alta pues voy a ser perfectamente identificable para cualquier operación entonces lo que tenemos que tener cuidado y como les digo esto no va únicamente para los jóvenes mayores de 18 años va para toda la población porque la ley este artículo no dice se van a dar de alta los de 18 a 25 años o los de 18 a 30 no dice personas mayores de 18 años entonces tenemos que tener mucho mucho cuidado con esto porque pues nos puede nos podemos meter en problemas fiscales y acuérdense que ahorita las sanciones fiscales híjole ni me recuerden porque están muy altas y están tengo ya casos en donde un contribuyente que debió haber pagado sus impuestos el día 17 y los paga el día 25 el día 28 29 todavía ni siquiera se termina el mes la autoridad ya lo está requiriendo y cuál es el problema que te requiera pues que una vez que te requiere aún cuando tú presentes tus impuestos ese mismo día que te requirieron o el día siguiente pues ya eres sujeto de una multa la ley el código fiscal contempla una exención en cuanto a las multas si tú espontáneamente presentas tus impuestos o te corriges antes de que la autoridad te requiera pero una vez que la autoridad te requiere ya no te puedes escapar de pagar esas multas ¿no? entonces aquí lo veo preocupante lo veo alarmante porque no todas las empresas podemos cumplir de repente nuestras obligaciones el día 17 a veces nos atrasamos por cuestiones por cuestiones de salud por cuestiones de liquidez a lo mejor se juntó la quincena porque cayó en fin de semana con el día del pago de los impuestos cosas en eso y por algún motivo causas de fuerza mayor desastre natural lo que ustedes quieran y nos quedamos sin recursos o sin poder acceder a los recursos entonces esto estará ocasionando que no paguemos los impuestos en tiempo y por lo tanto seamos sujetos a una sanción porque ahora la autoridad recuerden como ya tiene esta base de datos enorme ya lo único que tiene que decir es una prueba y una función lógica si tal persona no ha presentado sus impuestos el día 17 entonces mándale un requerimiento y luego ya después si pagó los impuestos después de la fecha del requerimiento entonces multalo así de sencillo y el problema es que todo esto ya va en automático en sistema lo hace el sistema dejan esta aplicación corriendo durante la noche y al día siguiente en la mañana todos vamos a tener el requerimiento ya en el bus electrónico sin necesidad de que una persona haya intervenido en esto vamos fuerte y ahorita seguimos platicando de estos temas vamos gracias gracias aquí seguimos para los que nos estén escuchando a través de las redes sociales seguimos transmitiendo en vivo en facebook con estos temas de suma importancia vamos a cambiar un poquito el tema para la siguiente media hora vamos a ver de otros de otros temas menos alarmantes o menos preocupantes que no nos afecten tanto como es esto de puro hablar de sanciones y sanciones y sanciones y la autoridad nada más para acá como el azadón nada más viendo a ver cómo cómo se beneficia y quisiéramos y diríamos y cómo nos perjudica pero pues bueno ahorita seguimos platicando de estos temas ya vamos vamos al aire vamos por entrar nuevamente unos segundos vamos a entrar nuevamente al aire vamos esperando que cabina nos confirme la entrada al aire recuerden que estamos transmitiendo al mismo tiempo a través del 1300 AM y a través de las páginas de facebook de solo negocio radio del 1300 AM radio mexicana y de conafi este se combinan los tres medios para estar transmitiendo ya estamos al aire nuevamente muchas gracias en cabina por por indicaciones aquí nosotros estamos pendientes de estas indicaciones para seguir transmitiendo ya les decía que ya estamos transmitiendo a través de pues podrían ser dos canales pero cuatro medios ¿no? el aire el AM 1300 AM radio mexicana donde todos los lunes transmiten solo negocio radio con la sección que yo me toca dirigir Guillermo Soria un servidor y estamos hablando de temas fiscales pero ahora vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de otros temas también que tienen que ver con la administración de los negocios también en los demás días de la semana mis compañeros de solo negocio radio pues tratan temas que tienen que ver con cuestiones laborales legales indicadores económicos en cuanto en cuanto a este tema de solo negocios radio que estamos transmitiendo como les decía no quiero enfocarme todos los programas a transmitir únicamente cuestiones fiscales me gusta tratar y he invitado a amigos o a profesionistas en su área profesionales en su área también como lo ha sido Álvaro Gutiérrez a Francisco Torres en fin he invitado a varias personas que en su ramo son expertos voy a tratar y sigo tratando de lograr que cada vez podamos tener segmentos diferentes en este programa y podamos esos segmentos tratar temas mi objetivo es que esos segmentos se queden permanentemente de una u otra forma esta semana no pudo estar con nosotros Álvaro Gutiérrez quien nos ha estado platicando del mercado nobiliario un mercado que ha detonado fuertemente aquí en la frontera en los últimos meses o un año dos años tres años quizás donde vemos que ahora mucha gente se está dedicando a las bienes raíces hay gente que está preparada hay gente que únicamente corre con suerte y eso lo ha hecho pues que le vaya bien en este sector sin embargo Álvaro que es el que normalmente nos acompaña no pudo estar en esta ocasión con nosotros así que esperemos que la próxima semana se continúe también voy a tratar de estar invitando al ingeniero Cárdenas con temas de sistemas para su empresa que también hemos tenido por cuestiones de trabajo el ingeniero Cárdenas no se ha podido unir a estas a estas cápsulas de sistemas en los próximos días en los próximos programas también lo vamos a seguir invitando pero bueno antes de continuar con el siguiente tema y ya para cambiar un poquito sin embargo mucha gente lo relaciona con las cuestiones fiscales está el registro de empresas especializadas el registro del padrón de empresas especializadas este es un tema que todavía está dando mucho de que hablar y es un tema que como tal no es precisamente un tema del área fiscal ¿sí? no es un tema de cálculo de impuestos ni de pago de impuestos es un tema que tiene que ver con recursos humanos con relaciones laborales con el departamento de recursos humanos no tanto con el departamento de nóminas ¿estamos de acuerdo? entonces muchos contribuyentes lo que han hecho es que se han apoyado con sus contadores para cumplir con esta información pero lo cierto es que los contadores no tienen toda la información que nos solicitan sin embargo los contadores generan algo de la información que se soliciten para este registro y dejen ustedes para este registro para presentar las declaraciones informativas que este registro nos obliga ¿sí? y voy a hacer un pequeño resumen en este segmento de esta parte para que nos quede un poquito más claro a quienes tenemos nómina quienes tenemos a quienes somos patrones y que ofrecemos servicios acuérdense primero que nada este este registro de empresas especializadas es un registro para las empresas que ofrecen servicios especializados en teoría esto es lo que lo que nos dice inclusive su nombre pero que estos servicios los realizan o los hacen dentro de las instalaciones de sus clientes entonces si me regreso un poquito atrás ¿por qué hizo la autoridad esto? porque dice que estamos como empresas abusando del outsourcing entonces para identificar las empresas que no son outsourcing tendrán que registrarse como una empresa especializada y solamente si eres una empresa especializada y autorizada o registrada vas a poder ofrecer estos servicios para mí desde ahí ya tenemos un problema porque está limitando mi actividad comercial yo puedo tener un negocio lícito perfectamente y no por el hecho que no me registre en un padrón ya no por eso ya no puedo ofrecer mis servicios o mi cliente no me puede contratar pero aquí está el problema porque si tu cliente te contrata estando tú obligada a inscribirte en este padrón este cliente tuyo no va a poder hacer deducibles esos gastos y aquí es donde empiezan los problemas por temor a no hacer deducibles los gastos los clientes le están pidiendo a todo aquel que les ofrece un servicio que se registren entonces muchos de los casos no aplica este registro porque por ejemplo yo puedo ser un técnico de refrigeración un técnico de sistemas y acudo a una oficina a hacer una reparación pero yo soy el propietario de la empresa yo estoy bajo el régimen de actividad empresarial no tengo empleados por lo tanto no puedo estar registrado en este padrón de empresas especializadas estamos de acuerdo sin embargo el cliente me dice no es que como tú vas a venir a la empresa yo necesito que me entregues el alta en este registro y ese es el primer problema que se están enfrentando las empresas en muchos casos pues no procede este registro porque tú eres la persona que de manera personal está ofreciendo ese servicio entonces bajo ese argumento no deberían de registrarte que fue lo que tuvieron que hacer algunas empresas dar de alta a algún empleado aunque no lo tuvieran que yo creo que eso está peor para poder tener ese registro y poder entonces presentarles el otro día platicando con una constructora la constructora de plano tuvo que meter a la nómina a sus es decir algunas que se dedicaban a hacer trabajos de manera independiente si lo estuvo que si sabes que yo te voy a contratar te voy a pagar vía nómina aquí tenemos una opción de pago como si fuera comisiones de una percepción variable depende a destajo o algo así pero te voy a meter en la nómina porque si no a ti te van a obligar a darte de alta en el IMSS y a todo eso y pues no no cumples con los requisitos pero mis clientes me lo piden entonces eso es lo que estamos viendo este ahora quien vigila que se esté cumpliendo con todo esto bueno todo esto depende de la Secretaría del Trabajo y es aquí en donde yo insisto esto no es fiscal es laboral tan es así que quien lo vigila es la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de ellos depende todo este argüente que estamos tratando ahora entonces que ha hecho algunos contribuyentes como nos pedían para poder registrar el alta del Seguro Social el alta de los trabajos de la nómina la opinión positiva del Seguro Social la opinión positiva del Informavit cosas en ese sentido pues dicen los contribuyentes ah pues eso me lo tiene que dar el contador pues sí la información te la tiene que dar el contador pero el trámite es meramente administrativo es meramente el área de recursos humanos de la empresa ¿qué está sucediendo? que hay despachos de abogados que están ofreciendo el servicio del registro y seguimiento a este trámite no nada más el registro porque la obligación no termina en darme de alta ahorita les digo la otra parte entonces estos despachos pues están ahora cobrando una iguala por hacer este trabajo o en algunas empresas han tenido que contratar a un auxiliar administrativo adicional para que esté haciendo esto este entonces esto nos preocupa porque esto va a ocasionar que que las que las empresas se sobrecarguen de trabajos administrativos y y los van consecuentes costos que implican para esto me indican que vamos a corto ya vamos a corte regresamos en un en un momento si es así cabina por favor este vamos a tener una pausa de cuatro minutos y ahorita regresamos ok estamos en pausa en las redes sociales les platicaba eh lo importante que dejemos como empresarios como patrones bien establecido esto con nuestros contadores lo tenemos que hablar con el despacho contable primero si el despacho contable va a tomar cartas en el asunto y se va a hacer cargo de esta obligación o sea no se lo vamos a decir si él lo quiere hacer ok pero lo más probable es que ese despacho contable incremente en una iguala eh o su iguala de honorarios mensual la incremente puesto que esto va a ser un trámite que se va a estar haciendo de manera continua entonces es importante que nosotros lo hablemos perfectamente con el despacho me ha tocado ya conocer algunos contadores que están agregando ese equipo de trabajo a alguien en el área laboral y esta persona en el área laboral pues lo que está haciendo es dedicarse exclusivamente a esto a atender estos requerimientos tanto de los clientes como de las autoridades para motivo de la presentación de estas informaciones hay que tener cuidado con que no sea como de las autoridades Gracias. 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 Esperando que entremos nuevamente al aire. Y sí, estamos platicando del registro, en donde, ¿qué es lo que están haciendo las empresas? Pues algunas de las empresas están contratando personal adicional para que realice todas estas operaciones. Otras están platicándolo con sus abogados, con sus contadores. Hay despachos que ya agregaron a su plantilla de contadores o laboral, ya agregaron algún personal legal, algún personal, algún abogado o inclusive un auxiliar en este sentido. A veces no es necesario, puesto que estas son cuestiones, como les decía yo, meramente administrativas. Entonces, ya agregaron ese departamento, vamos a llamarle, donde se le está dando seguimiento a las cuestiones que tienen que ver con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Entonces, estos despachos obviamente están llegando a acuerdos con los clientes. Aquí lo preocupante es que estas reformas, al final de cuentas, nos cuestan a los empresarios. Al final de cuentas, alguien paga los platos rotos, ¿sí? Al final de cuentas, nos restan competitividad y nos suman burocracia a las empresas. Y ya he estado platicando con algunos clientes en donde sus clientes le están solicitando la información con la que deben de presentar esta o cumplir esto. Y ahorita que estemos al aire, vamos a esperar un poquito más para esto comentarlo al aire. Algunas empresas están excediendo en cuanto a los requisitos de información que le están solicitando a sus clientes. Con esto, ¿qué está logrando la autoridad? La autoridad, pues, lo que está haciendo es que está pasando esa facultad que tiene la autoridad para auditar o revisar el cumplimiento de las leyes, se la está pasando a los contribuyentes. Es decir, yo a ti, contribuyente, no te voy a hacer deducible este gasto si tu proveedor no cumple con todos estos requisitos. Entonces, yo creo que, pues, no, o sea, no debería ser así. O sea, ¿yo por qué tengo que ser un auditor y por qué si mi proveedor no cumple con algo a mí me castigas? ¿Sí? Y no nada más me castigas, sino que también limitas la posibilidad de tener una relación comercial o una actividad comercial. Porque tenemos que entender que hay mil motivos para no estar al corriente en nuestras obligaciones fiscales y no precisamente son por incumplimiento deliberado. No es porque queremos no cumplir con las leyes. Pueden pasar muchas cosas que no son irrefutables o no son refutables, perdón, al contribuyente. Ya estamos de regreso, ya vamos en el último tirón del programa. Nos quedan diez minutos más para terminar. Estamos platicando del famoso registro de empresas especializadas. Estamos platicando, o les comentaba ahorita, que la autoridad está pasando a los contribuyentes las facultades o la obligación de revisar que se cumpla. Y se está lavando las manos muy padre. En lugar de que la autoridad tenga sus programas de vigilancia y cumplimiento, lo que hace es que le dice al contribuyente, ¿sabes qué? Tú vas a vigilar que tu proveedor esté al corriente en todos estos puntos. Y nada más nos faltó que también en nuestra fe de bautismo y de confirmación. Pero si no está el corriente en esos puntos, entonces no va a ser deducible para ti el gasto. Entonces yo creo que estas son aberraciones de las facultades, aberraciones de los legisladores, en donde no podemos limitar de tal manera la actividad económica en un país y en un tiempo en donde las empresas están saliendo de una crisis, de una crisis de salud. Estamos entrando, estamos en medio de una crisis económica como país, en donde no tenemos crecimiento real, en donde hay un desabasto de insumos y de materiales para las empresas. Y todavía a eso le sumamos que la autoridad nos obliga a pedirles requisitos adicionales a mis proveedores, que a lo mejor ahorita está atrasado en el pago de sus impuestos porque su proveedor no tiene mercancía o no le han surtido y por lo tanto le falta el famoso chips que no hay y están retrasados los pagos y no pudo pagar sus impuestos en tiempo y eso lo obligó a retrasarse. No quiere decir que no los quiera pagar o que no los vaya a pagar. Sencillamente aquí la autoridad ni siquiera está contemplando periodos de prórroga, periodos en que puedes tener atraso que no exceda de uno, dos o tres periodos. No, o sea, la autoridad piensa que todas las empresas deben de ser perfectas como si la autoridad fuera perfecta en sus procedimientos. ¿Cuántas veces no queremos hacer un trámite y no lo podemos hacer porque no hay sistema, porque el personal está de vacaciones, porque no hay formatos, porque lo que ustedes quieran? O cuántas veces la misma autoridad, el mismo gobierno, no incumple con sus obligaciones económicas hacia sus proveedores, no les paga. Imagínense, el gobierno no le paga a un proveedor. El proveedor, como no recibe recursos, no puede hacer sus pagos de impuestos y de seguro social en tiempo. Y como el proveedor no puede hacer sus pagos en tiempo, entonces va a quedar, vamos a llamarle en rojo, en cuanto a la declaración, en cuanto al registro de empresa especializada. Y como entonces está en rojo, sus demás clientes tampoco les van a poder pagar porque no te puedo pagar si tú no estás cumpliendo con tus obligaciones fiscales. Entonces esto se va a convertir en unos meses en una bola de nieve que va a crecer y crecer y crecer y que nos va todavía a entorpecer como actividad económica. Si de por sí estamos en los últimos lugares en el ranking de productividad de las empresas, estamos en los primeros lugares como país burocrático con más trámites para poder establecer y iniciar un negocio y mantenerlo funcionando. Y todavía la autoridad viene y nos pone y nos pone trabas y requisitos para todo esto, entonces pues sí es realmente alarmante. El día de hoy la autoridad publicó un decreto, la Secretaría del Trabajo publicó un decreto en donde yo creo que tratando de ver cómo van a suavizar esto, informa o establece en este decreto que la autoridad va a establecer una página a través de la cual se va a iniciar con un programa de verificación laboral voluntaria. Y eso de voluntaria hasta ahorita lo voy a dejar entre comillas porque ya estoy viendo a la autoridad diciéndome que es voluntario pero lo tienes que hacer. Y si no lo haces, pues no te pongo palomita. Y si no te pongo palomita, pues en algo nos autoramos. ¿Qué significa eso? Bueno, este decreto, que son dos, tres artículos, está muy sencillo, pues lo único que nos dice es que como las empresas estamos obligadas por la Constitución, por las leyes federales del trabajo y otras, a mantener condiciones de trabajo generales, condiciones saludables, condiciones eficientes de trabajo para nuestros empleados, pues entonces a través de estas aplicaciones, porque va a ser una aplicación, va a ser en el portal de la ley secretaria del trabajo, entonces vamos a informar los patrones de las condiciones generales de nuestros trabajadores como primer punto. Vamos a informar de la capacitación y adiestramiento que les demos a nuestros trabajadores. Vamos a informarles de la seguridad y la salud en el trabajo, así como otros aspectos, así dicen ellos. ¿Cuáles pueden ser otros aspectos? Pues que se estén cumpliendo con contratos, que se estén cumpliendo con reparto de utilidades, que se estén cumpliendo con vacaciones, cosas en ese sentido, y para esto la autoridad está dando un plazo de 60 días. Entonces este decreto que se publicó al día de ahora, en 60 días debe estar en vigor, estamos hablando que para los primeros días del siguiente año, los días naturales, octubre y noviembre, prácticamente para los primeros días del 2022, deberá entrar en vigor esta página de la Secretaría del Trabajo, en donde nos va a vigilar o va a verificar, porque es un programa de verificación voluntaria de las condiciones de trabajo. Entonces esto viene a reforzar lo que les venía diciendo yo en el segmento anterior, que como empresa, con el simple hecho de tener empleados, no importa si son 1, 2, 5, 10, 100 o 500, tenemos obligaciones laborales, y las obligaciones laborales no las ve un contador, las ve un licenciado en derecho, las ve un laboralista, las ve alguien que tenga la experiencia ante la Secretaría del Trabajo. Créanme que ya con que le dejemos a los contadores las obligaciones fiscales es más que suficiente para que tengan, como dicen, hasta por debajo de la lengua, para que tengan el trabajo suficiente. Ahora, si nosotros queremos que el mismo contador realice la parte laboral de las empresas, pues va a haber muchos despachos que lo van a poder hacer, pero obviamente eso los va a obligar como despachos a incrementar su personal, a incrementar su especialización, a incrementar su capacitación, y por lo tanto los costos de un despacho contable que les integre estos servicios se van a ver aumentados. Entonces platiquen con sus despachos, yo creo que muchos contadores ya están haciendo alianzas con los abogados, pero también muchos contadores le están diciendo, ¿sabes qué? Aquí está el teléfono de uno, dos, tres abogados, contáctate para que ellos se encarguen de tu parte laboral. Sabemos y desde antes sabíamos que como patrones tenemos que tener contrato de trabajo, tenemos que retener el reglamento interior, tenemos que tener las comisiones mixtas, y antes pues hasta ahí sentíamos que estábamos cumpliendo con nuestras obligaciones. Pero ahora recuerden, todo esto ya va más allá de estas obligaciones básicas de un patrón, y sobre todo que pues imagínense, nuestros clientes a los que les demos algún servicio personal, algún servicio que se los demos a instalaciones, van a ser los auditores. Entonces en cada cliente un auditor encontrarás, yo creo que así lo están empezando las autoridades, en cada cliente un auditor encontrarás. Y qué triste, porque es difícil estar trabajando cuando le tienes que estar entregando junto con cada factura a tus clientes un legajo de información con los datos de tus empleados. Ahorita ya tenemos empresas que están batallando con su personal de por sí. Aquí batallamos con el personal porque les han tenido que enviar los comprobantes de recibo de nómina de sus empleados a sus clientes. Entonces imagínense, el cliente se va a dar cuenta de cuánto gana el ingeniero, el técnico, el de mantenimiento, y pues vamos a traer una rebatinga en cuanto a costos. Oye, pues ¿por qué le pagas X cantidad? Si yo te pago X cantidad a la quinta potencia. Pues sí, nada más que lo que me pagas no se va únicamente en el sueldo del empleado. Tenemos que tener seguridad social, mantenimiento, uniformes, capacitación, prestaciones, aguinaldos, etcétera, etcétera, costos fijos y demás, ¿no? Y muchas veces los clientes no lo ven eso. Ya tuvimos un problema con un cliente que uno de los empleados vio cuánto ganaba su compañero y ya inmediatamente fue y solicitó, por ahí reclamó ese sueldo. Yo le decía a mi cliente, oye, pues es que es el problema de él. Tú decides y tú tienes la política de sueldos. Pues tú sabes por qué le pagas X cantidad a un empleado y Y cantidad a otro empleado. O sea, no el empleado, sí, nada más que ahora mi empleado pues arrenda con irse. Pues ya, ¿no? O sea, si él no está conforme con el sueldo que está pactado, pero ya estamos creando inconformidad. Entonces la autoridad ahorita se está caracterizando por eso, ¿no? Por crear problemas en las empresas, por crear situaciones que no deberíamos de vivir los patrones. Entonces, pues con esto nos despedimos. Desgraciadamente, esperemos que para la próxima semana les traiga información más concisa en cuanto a las reformas fiscales. Y recuerden, esto no es personal. Son solo negocios. Mi nombre es Guillermo Soria y los veo el próximo lunes. Nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. A través de Radio Mexicana. 300 a.m. Contáctenos. Correo electrónico. Correo. Solo. Página. Internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.com. www.solonegocios.mx.mx.